¡Sol, puta y mujeres! Agarramos bien de abajo la dama compadre ¡Baila, baila, baila y llaco! Amigo Ricardito Manzino Aguante, papa, de mi infierno, compadre Al compadre, chamamito, gracias, sin igual Perenito, en tu bailar feliz, te lo solía ver Abrazando a su mujer, compañera de su vida Iban girando por la pista, compadito, bien marcado Y a su dama acompañando, compadre, ven, que da envidia Él bailaba toda la noche y no conocía al descanso Y a su dama iba llevando, cobijándola en sus brazos Y friando hoy, amigazo El chamamé para usted, el bailar le dé placer Y lo ponga muy contento Hacia la pista saliendo Sonando está el chamamé Y yo quiero ver las palmitas arriba de todo lo que le gusta a la joda Las palmas, arriba las palmas ¡Víganse, Perino! ¡Dale, dale, dale, querido! ¡Hay amor! Para mayo Para toda la gente de la buena niña ¡Avante, avante! Está, Jeferino Torres en el escenario Está, Sonido Norte, es claro Eso es, Pani, toda su gente Vamos a cantar toda esta bonita canción para ustedes ¡Cante, maestro! Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarte Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final te cuento ya Yo sé lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en el corazón Un mundo de errores cometió Yo no te merezco amor Porque ya perdí la cuenta Por andar de gira en el corazón Un mundo de errores cometió ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Oh, por irme y gira las piedritas ya! ¡Y lo bailan las piedritas! ¡Lo bailan ya, Chayo! ¡La gente de las breñas para ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡La gente de las breñas para ustedes! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡La gente de Pampa, el invierno! ¡Vamos a cantar una vez más! Me entregué el cambio ¿Por qué? No puedo andar así desbarrama El tiempo no perdona El tiempo no perdona Solo quedaré abandonado Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en el corazón Un mundo de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de sonido en el corazón Un mundo de errores cometió Y dale a la joda, papá ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Y a dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Baila, baila, baila! Las que se van a poner de novia Las que se escaparon de su marido Está quedando todo filmado eso, ¿no? ¿Se van a enterar todos? ¡Y esto se va! ¡Fuelo! Y vamos a seguir bailando Chaco esta noche Seferino Torres ¡Que se venga este éxito, maestro! Agarramos la mamá, agarramos la mamá Y bailamos todos Al estilo Seferino Torres, claro ¡Oh, Sanito, que bailas lindo! Filmame de camisa roja eso Para toda la gente de las Ferreres Para la gente de Isidro Casanova, La Matanza A donde quiera que voy siempre aparece un O dos O tres Vamos, Seferino, vamos, Seferino Todos quedan los hijos Estas lindas melodías para todos los buenos bailarines Mi amigo el Dani Churí ¡Oh, Sanito! Para mi amigo el Facha Abando el Facha, loco Que grande y toda la barra ahí ¡Eso! Para el amigo Machuca, che Esferino y su acordeón Siempre andan en las bailanzas Y cuando toca un chamamé Hasta el pecho se me cancha Ya lo lejos, ya se escucha Sobre el fucho la mascada, compadre Dale, 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 chaco Dale, chaco Que se rompa Que se rompa Si no sirve, compadre A esta hora se pone mejor el trago No es cuento que te han contado, chelo ¡Oh, Changuito! ¡Oh, Changuito, que bailas lindo! ¡Ahí está el bailarín lindo! ¡Eh! De los palos de las piedritas Cuando llora una acordeona Llega guardas, coquetonas, dispuestas Para bailar Siempre supe aprovechar aquella buena volada Y una buena me miraba con dulzor en sus ojos Ahí nomás le echaba lazo y era fija que no erraba Entre besos y abrazadas Entre copa y diversión Y ya bastante alegrón que había de madrugada Despertando a la ranchada Con un ritmo de fútbol ¡Sepuca! ¡Arriba los tomadores! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Oh, tiempo que no ha de volver, amigo Lucas! ¡Dale, dale, querido! ¡Oh, Tiempo! ¡Oh, de especial los chamacos Dami Churín! Y ahora Arriba las palmas de la gente Que está frente al escenario ¡Hacemos las palmas todos, todos, todos! ¡Y que sigan, Seferino, corre! ¡Dale, no, más! ¡Solido, nombre! ¡Y que llore el calcordeón, Seferino! ¡Solido, nombre! El Departamento 9 de Julio Se vistió de fiesta esta noche Está el chamabé cantiagueño para ustedes Está Echeverrino Torres, claro Es a mi pago natal Es pago que tanto quiero He canteado del estero a que hoy lo estoy recordando Con mi acordeón a sonando de punta a punta en mi Argentina Y hoy que su nombre vibra en este mi chamabé Vaya entonces de homenaje al palo de mi Miguel Lindo patio de tierra para bailar estos chamacos Y mejor si es mujer ajena compadre Una dama para ir su espante Una dama cuando me sea hombre Todo vale, todo vale compadre Que buenos bailarines que tiene la provincia de Chacoche Se llama Eligeo Castillo Este lindo chamabé Una razón ha de haber para que lleve este nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta cabal Resto y además sencillo Por eso Eligeo Castillo Hoy te quiero recordar Se fuguey, se fuguey, se fuguey Y yo te digo que te muevas, Chaco Dale, no va La gente de Río Puerto, buenas noches A la gente de Palo Blanco Y ahora bailamos Y si hay miseria que no se note compadre Arriba todo Baile compadre, baile compadre, baile compadre Para que lo bailes, PTV Para tus compañeras también, Ché Baila, 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 baila A los changos de los fabulosos, Ché Me siento el amanecer andando medio picao Y sentir el canto de gallo con una guaina a tu lado Y cuando suena en una vitrola Un chamabé sin campero Como a Monchito le gustaba Y a Don Cristino Romero Pegarle un dente a la cancha Y meterse en el entreguero Y la bailanza debe continuar, maestro No le podemos cortar los enganchados a los bailarines Arriba, Chaco, arriba a todos Y que siga el show en vivo de Eferino Torres para ustedes Y que se vengan, amor A los changos de la banda, Lucinito, que en un rato se vienen al escenario Están quedando todos firmados, eh Nadie se escapa, compadre Dale, no más Quinto sábado y la noche estrechada se presenta Especial para la bailanza, pa' que se aleje mi gente Con la garganta que vienta irán llegando seguro En patito y sin apuro Hasta que el frito caliente Y ahora Y ahora Y ahora Y a donde está esta pucay de las mujeres esta noche Las mujeres andan bailando Y ahora Y a donde está esta pucay de las mujeres esta noche Y ahora 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 hermanos que fuera, quedaron esparrabadas, mis pichas y mi bandera y bailamos, bailamos, bailamos todos, para el amigo de Boilita que lo baila lindo Che, para usted maestro, el próximo bloque musical, al estilo Seferino Torres Métanopas Vida en la cantina compadre, no talas ya una ni se corta Dale a la coda, veta, 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 veta Traspirando la camiseta a los bailarines En pagos de corrientes, como una flor cultivada En una altar venerada, vivía una palma florada Fue la roca más hermosa y era suena de su capa Fueña absoluta de la base, fue esclava de su hechizo Pero una tarde, este amor que le brindara tanta cerdura Se perdió por la hermosura de otra flor de aquel lugar Olvidándose de su belleza y de su amor posesivo Y sin darle motivo a este altar lo derrumbó Desde entonces su anular Ha llorado tanto y tanto Que perdió todo su encanto Y que siga el baile Y arriba los bailarines Corre, 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 Churín Contra el viento lo baila Dani Churín ¡Oh, chavito! Este hicieron mi leyenda ¡Qué romántico bandido! En los campos correntinos Nunca nadie lo igualó Cuenta que una guay arrojó Huyendo con su prometido Sin descanso y perseguido A los malesales que adentró A la partida nunca se entregó Por tu hombría y su coraje Lo recuerda el paisanaje A este canto de su caigón Tanto Moro es el apodo que llevó Que se nombra un rejita De recuerdo que palpita En su tierra guaraní Casi ya arrodillado el hombre, che Medio pesado el tramojo, che Dale compadre las palmas arriba de todos Y que siga el ceferino Corres esta noche Aquí en la piedrita provincia del Chaco ¡Callazón! Y no voy a volver a llorar Y cantamos todos maestros Dentro de una piel de neón Se esconde un corazón Se esconde un corazón Que sobre todo es su mano Que me parezca volver A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Madre mía Tu luna fría Me está matando Madre mía Mientras te veo Mientras te veo Estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos volcados Esto no me voy a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil veces contigo Tengo al corazón Contestido Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar Porque No voy a volver a llorar Para que lo bailen las rubias compadre Y la borrón 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 No voy a volver a llorar Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos volcados Solo me toque perder Cuando me voy a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me ahoguen al mar De tus amores furtidos Tengo al corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar Por qué No voy a volver a llorar Baila, baila, baila Chaco Arriba Santiago del Estero ¡Fuero! ¿Y dónde están los aplausos de todos? Buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo van a mi gente de la provincia del Chaco? Bienvenidos Qué linda fiesta que estamos viviendo La verdad Contento de poder estar Ante este marco imponente De público Que se ha llegado Y nosotros desde Montenquemado Estamos más que listos Más que dispuestos Para continuar la bailanta Y Cesarino Torres Le va a poner más chavame Para todos los buenos bailarines Y que se venga este éxito maestro Y arriba las palmas Para aquellos Para aquellos que lloran por un amor Para todos los perdedores Cantamos Como yo nunca había perdido en el amor ¡Suscríbete! Siempre De alguna forma me seguía con la mía ¡Suscríbete! 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 Estoy llorando y este milagro es el amor Duele mucho, duele tanto Duele ser el querido Amor Pero lo que más me duele Es vivir sin tiempo Duele mucho, duele el alma Duele mucho el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco y agradezco Para Miriam Para Miriam ¿Qué estás haciendo? Mira loca Y arriba las palmitas de todos El que no hace palmas es un aburrido chaco Vamos las palmas todos, todos, todos Baila, 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 baila Llegó el pecerino Torres para ustedes Para que lo bailen Para que lo disfruten Y le vamos a cantar una vez más a esto, a ver Había perdido en el amor Siempre había cortado de su vida a las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando por los arduos Y que se escuche fuerte Duele mucho, duele tanto Fuerte Duele ser el querido Pero lo que más me duele Es vivir sin tiempo Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor Y con mi dolor De la descendencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacete y la hacha bailando compadre! ¡Dale, dale, dale, Changuito! ¡Dale! ¡Ya pateadito es mejor, Chaco! ¡Arriba todo! Para toda la juventud que baila En el estilo Seferino Torres ¡Para ustedes, para ustedes! La carta del Juanca Usted le da una cordial bienvenida Para bailar, llámame Y para alegrarles la vida El Juanca dice presente Para recibir los paisanos Porque de Chaco se fue Junto a todos sus hermanos Lita se pone la fiesta Ya por cosa se sepa Y temerla una cordial Y un capucay montará Melodías que yo les dejo Junto a mi sangre en sus venas Y verlos yo les dedico ¡Para Juan Carlos Lujena! ¡Vamos! ¡Cárritus López! ¡Cárritus López! ¡Cárritus López! ¡Cárritus López! ¡Dale! 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 ¡Oh, curupi viejo nomás! ¡Volcale al codo, compadre! ¡Dale! 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 ¡A la vuelta lo bailan los chagos! ¡19 y 20 de agosto en Buenos Aires! ¡Nos vemos allá! ¡Toda la gente de Isidro Casanova, de Los Ferreres! ¡De Zona Sur también! ¡Allá está llegando Cegelino Torres! ¡Al grado Buenos Aires! ¡Chu! 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 ¡De la mano de Huguito Faría Producciones! ¡Claro! ¡Dale! ¡Hey! 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 ¡Ay no más! ¡Y que se escuchen fuertes los aplausos! ¡Están acá a ver... Como lo estamos pasando Che, todo lindo Andaba bailando usted maestro, ¿no? La verdad que es lindo verlo bailar a todos ustedes Compartir, disfrutar en este lindo patio de tierra Y por supuesto las melodías bien santiagueñas De la mano de Césarino Torres Sonido Norte La verdad que estamos contentos de ver gente de diversos lugares, ¿no? La gente de las Breñas De todos lados hay gente acá Me estoy encontrando gente de Buenos Aires, de San Alberto Mirá, aguante San Alberto Encontré vecinos acá, no puedo creer ¿Cómo andas Buenos Aires? Bienvenidos al Chaco Lo están pasando todos lindos La gente de Moreno, José C. Paz Buenas noches, bienvenidos Prontito vamos a andar por ahí 19 y 20 de agosto nos vamos para Buenos Aires Todos los que anden por allá Nos vemos en el Fiador de José C. Paz En Latino 11, en el patio santiagueño En varios lugares vamos a estar Vamos a continuar entonces, maestro Vamos a cantar algo nuevo Vamos a ponerle melodía para todos ustedes Para Miriam Cisneros Para toda la gente de San Alberto Vamos Para la gente de las Breñas, por supuesto Mayu Mayu y toda la gente del hospital ahí Esta canción nueva De los haces del impenetrable Al estilo de C. Paz Dice así Y arriba las palmas Las palmas arriba de todo El que no hace palmas Es un aburrido Vamos las palmas todos Y a este chavo a ver Les quiero dedicar a un gran amigo Y allá de Rosario, Santa Fe A mi amigo Gaby Jaime Para usted, maestro Todo marchaba muy bien Hasta que empezó a caer Ya no eras la misma Estabas distante Ya no eras la de ayer Los ojos brillaban por alguien Que no eras yo Bajabas la mirada Y dirías que me amabas Mientras te acostabas con él Me voy Dejo en tus manos Toda la razón Yo di lo que pudo Yo di al corazón Tiempo que aboca Y tu mala traición Mataron, mi amor Me voy Llevando conmigo La soledad Llegando contigo Toda la verdad Llegaste conmigo Cuando tuviste piedad Mataste, mi amor Me voy Y me voy Para nunca más Volver mujer Arriba todo Baila 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 Para las mujeres Que sufren por amor Nosotros brillaban por alguien Que no eras yo Bajabas la mirada Y dirías que me amabas Mientras te acostabas con él Te doy Dejo en tus manos Toda la razón Yo di lo que pude Yo di el corazón Tu tiempo Tu roga Y tu mala traición Mataron, mi amor Me voy Llegando contigo La soledad Llevando conmigo Toda la verdad Jugaste conmigo Cuando tuviste piedad Mataste, mi amor Me voy Para que te enamores Amor Ya fue, ya fue Arriba todo A las chicas que están firmando Frente del escenario Para ustedes Para el amigo que levanta El perdi Bueno, que bueno Que bueno Que bueno Fuerte los aplausos Muchas gracias Gracias por bailar el estilo Seferino Torres Vamos a hacer un poquito De publicidad Los chagos de Sonido Norte Tienen pendrive Por ahí tienen Sonido Norte Tienen comprar Tienen pendrive Tienen gorras Tienen mate Con el logo Sonido Norte Así que bueno Le pueden pedir a los muchachos Por ahí Mate, gorra Pendrive Todo Así que bueno Están todos informados Precio baratísimo Aguante la gente De Sonido Norte Un saludo Para toda la gente Grande, grande Los mejores del norte Claro Claro que sí Así que bueno Vamos a continuar Seferino Vamos a ponerle más melodía Vamos a seguir cantando Maestro Para todas las chicas románticas ¿A dónde están Las seguidoras De Seferino Torres Las manitos arriba Dime cantinero Tú sabes de pena A los cuantos fracos Me pido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva ¡Sepucay! Y las manos Las manos arriba de todos Para aquellos que toman Por un amor Compadre Para las mujeres Que toman Para olvidar Claro Arriba Las palmas De todos Para el amigo Que hace la guante Ahí para usted Maestro Que anda tomando Por un amor Para mí no me va a joder Usted Vamos a cantar Todos ¿Qué? Quisiera morir De ella Borrachera El gesto de amarte Me trajo problemas Atrato este brazo Yo quiero dejar Las manos de verte No se me van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción, más grande he querido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Las mujeres lo cantan a ver fuerte todo Dime cabrino, ¿sabes qué pena? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso que la sigo viendo Porque todo lo que la sigo queriendo Yo sigo queriendo Para aquellas mujeres Que a veces nos hacen llorar, compadre Y terminamos en las manos del alcohol Como el que lo juegan Arriba a todos Para los chicos que lo cantan frente al escenario Cantamos una vez más a ver Yo con mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción, más grande he querido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Y las mujeres lo cantan a ver cómo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima Atención para que la sigo queriendo Porque todo lo que la sigo queriendo Y la sigo queriendo Y ya voy yo no más chiquita Me voy a las piedritas a bailar, a bailar un chavo Dale tifí Dale, 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 dale Oh, chamaco lindo Dale, dale, lechuga Arriba todo, arriba todo Y bailamos Baila, 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 chavo, baila Oh, que hay miseria que no se noce, papá Estamos en el aniversario De las piedritas, Raúl, que del chavo, claro Muchísimas gracias A la gente organizadora, gracias por confiar y convocar a Seferino Torres Venta, venta a la joda Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Instagram, Facebook Seferino Torres Ahí nos vemos Ahí nos encontramos Oh, chamuito Vamos los hinchas de boca Bailamos todos, bailamos todos Dale, 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 dale A las mujeres que le dan duro al trago, che Con aprecio te dedico a vos, Juve Catán Porque le gusta tu bailar a toda la baja del pago Y no sos fija para el trago Te gusta volcarle al visto Con qué loco echar tu amigo Si habrá un paseado en la zona En la estancia, la querendona En la pista, el carrenal Por la esperanza y el palenque Por baisanos calaveras Nadie lo pudo igualar Y para que baile el gringo del sonido norte, che Dale nomás Dale gringo, dale gringo Dale gringo Y ahí llevála Dale, 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 dale Es que bailan lindo estos changos Vamos las mujeres, no me aflojen Ojeando el Iguazú Que tanta belleza en tierra Voy recotando a una guayna Que una ventura de carne Aunque el tiempo haya pasado No olvidaré su hermosura Y la sublime ternura En su divino mirar ¿Y qué opinás de Nelcito? Che, ¿qué tal baila? Dale, dale, querido Arriba Chaco y toda su gente Y seguimos bailando al estilo Seferino Torres ¡Venta nomás! ¡Oh, yo tengo viejo nomás! La tierra del blanco Al rodón Y van de rama Que llores de bandoneón Que llores de bandoneón Compadre Ahí llevará Dale, dale, chavito Hay que llevará Al rancho, compadre En una fiesta de campo Está llegando una volanta En Roberto Calión Deparado para la baisanta En la choba de bandera El paisano agricultor De bongón, de moda, tirador Bien dispuesto en donde quiera Lindo chamaco, compadre, ¿no? Y ahora, que siga la joda Que siga la fiesta Que siga Seferino Torres ¡En vivo! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! Está medio Saúl Ochoa, ¿no? ¡Eso es lindo, compadre! A esta hora se pone mejor el trago ¡Eso es lindo, compadre! ¡Venta, venta, 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 venta! ¡Ven en orquetao el chamaco para ustedes! ¡Arriba a todos! Gracias a los chicos de Seferino Torres Un saludo! ¡Ya la extraño! ¡Oh, el sabor! ¡Y las barbas, las barbas, las barbas! ¡Oh, ho, ho! Y le va a cantar el cojudo de San Caño, mi amigo Lucas ¿Qué preguntar es que aún te extraño, sin titubear le contesté que sí Le dije que te dio mi ciudadana, que no me acostumbro a vivir sin ti Le aconsejaron que vaya a buscarte, sin titubear le contesté que sí No sabes que va a ver, ya supo contar, que cambió mi dueño, tu corazón Te vi con él, de la mano, un beso te dio, te ocurrió en su día Suelta y perdiz, y durazo bailando, aquella canción era mi preferida En la Caño y Rijón, un libre y de feliz, un predique ese amor Por amor, y para siempre te veré Hay amor Y yo quiero ver las manitos en arriba de las fanáticas de Lucas Y la palma, palma, palma Para la gente de San Caño, vamos, vamos Sonando, sonando en vivo, eh Y no me cambies por él, mujer Cante Lucas, querido Cante, compadre Si me termina la vida, ansito ya está Si el último día soy malo, y no lo quiero pensar Y si algún día me falta, mi corazón se haciero Y si el último se acerca, no lo destruye así de luego No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú lo quieres Saburangiel No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú lo quieres Saburangiel Y el sabugayo me da Arriba el chaco, vamos las piedras Arriba, arriba, arriba Lucas Sosa Seferino Torres ¡Vivo! Para los corazones románticos Para la gente de San Caño, vamos, vamos, vamos Y cantamos Siempre te veo sufrir Cuando me da placer Porque yo soy tu amigo Siempre me gustas, te vino, saburangiel Y si algún día me falta Mi corazón se haciero Y si el último se acerca, no lo destruye así de luego No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú lo quieres Saburangiel No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma, y tú lo quieres Saburangiel El sabugayo Vamos, vamos, vamos Arriba las golas, arriba las golas Vamos, vamos El sabugayo, el sabugayo ¿Dónde está? Y con esto nos vamos Muchas gracias a todos Ya se viene la banda Luchanito al escenario ¡Arriba! ¡Arriba! El cablo, cabierre, compadre Vamos, vamos, vamos Sonido, sonido, norte En vivo Muchísimas gracias Chaco Muchas gracias a la gente organizadora Los Chaco del Sonido Norte A todos ustedes Que el señor me lo bendiga Se va, se va Gracias, gracias Será hasta la vuelta Chaco querido Que el señor me lo bendiga a todos Ya se viene la banda Lucerito Sonido Norte Sonido Norte